Muy buenos días, un placer tenerlos aquí en su programa Mujeres de 2000 y para mí una mayor satisfacción de estar con ustedes. Hoy vamos a ver algo sobre agricultura práctica, específicamente sobre la agricultura hidropónica, porque nos han llamado mucho sobre este tema que es tan importante, sobre la nutrición de las plantas en hidroponía y por eso hoy les vamos a explicar en una forma fácil para que ustedes lo comprendan. En agricultura hidropónica, algunos se preguntan por qué hay que echarle nutrientes a las plantas, bueno, hay que echarle nutrientes porque las plantas que se siembran en tierra, se supone que en la tierra está el alimento de las plantas, pero en la hidroponía recuerden que sembramos en materiales inertes, en piedra, en carbón, en agua y ahí no hay alimento. Entonces tenemos que aplicar los famosos nutrientes o las famosas sales. En este caso yo voy a utilizar una fórmula que se llama A, C y B. Si ustedes van a un, algún, donde venden productos agrícolas, les van a ofrecer hidropónica mayor y hidropónica menor, pero esta fue la fórmula que me enseñaron en el INAH y considero que es una fórmula excelente. Recordemos que primero, lógicamente, tenemos que hacer los nutrientes y luego aplicarlos. Hoy lo que vamos a explicar es cómo hacerlos. Entonces recordemos rápidamente que tenemos el A. En el A hay tres sales, una que se llama fosfato monopotásico, otra que se llama sulfato de magnesio y otra que se llama nitrato de potasio. Esas tres, con esas tres hacemos el A. Y luego para hacer el C necesitamos uno nada más que es nitrato de calcio. Y para hacer la B necesitamos dos, que son el ácido bórico y el fetilón con B1. Muy bien, yo les voy a enseñar cómo se hace un litro, porque uno puede hacer un litro, puede hacer un galón, eso va a depender de qué, va a depender de lo que tengamos sembrado. Si no tenemos mucho, con un litro que hagamos es suficiente. Si tenemos más, pues duplicamos las cantidades. Muy bien, yo digo que yo uso aquí un sistema MacGyver, digamosle, porque lo ideal es pesar las sales que se van a ocupar para cada uno. Esta pesita es útil utilizarla, pero en el caso de hoy yo voy a utilizar un, ya con la práctica y con los años, esta tacita, que es una tacita, llamémosle la tacita arrocera, ¿verdad? Ya yo sé la cantidad que es equivalente al peso que debe tener para cada litro. Entonces, vamos a comenzar con el fosfato monopotásico. Entonces, para el fosfato monopotásico son 50 gramos, pero para no estar pesándolo ahí, si ustedes me permiten, y para enseñarles una forma más práctica, utilizamos 50 gramos, yo sé que es como un cuarto de taza. Esta tacita es la famosa tacita arrocera. Entonces, yo echo un cuarto de esta taza, es 50 gramos, y lo echamos en la botellita de la... Luego, apartamos la bolsita y utilizamos el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio en peso serían 100 gramos, pero para no pesarlo ahí, para una forma más práctica, como les dije, yo sé que es una tres cuartos de taza. Recuerden que visitar la finca educativa Jardín del Sol, y los invito para el 7 y 14 de octubre, un curso de hidroponía. Entonces, aquí tenemos el sulfato de magnesio. Echamos un cuarto de tacita. Muy bien. Luego, utilizamos el nitrato de potasio. El nitrato de potasio también son 100 gramos, o sea, tres cuartos de taza. Aquí tenemos los tres elementos, las tres sales que se utilizan para el A. Muy bien. Aquí tenemos el A. Vamos a hacer el C. Para el C se ocupan... Para el C se ocupan 200 gramos para un litro. Yo sé que 200 gramos, para no pesarlo, es una tacita. Es una tacita, entonces, aquí tenemos el C. Muy bien. Aquí tenemos el C. Y por último, vamos a hacer el B. El B es ácido bórico y fetrilón con B1, que es... Pónganse a pensar que de ácido bórico es únicamente un gramo. Yo sé que un gramo es como la puntica de la taza, de la cuchara. Lo echamos ahí y del fetrilón con B1 son cinco gramos. Es como una media tacita, media cucharadita, perdón. Entonces, aquí tenemos ya hechos el A, el C y el B. Esto lo llenamos de agua y tenemos tres litros de nutriente puro. ¡Gracias! ¡Gracias!